Sean todos bienvenidos una vez más a Liz and Rose TV, donde encontrarás esos videitos que te sacarán una sonrisa y te harán botar el estrés. Hemos preparado para ti la parte número 97. Si eres nuevo en el canal y eres de los que te gustan cosas que se lo pasan en el redes, te invito a que te suscribas, le de like. Además, deje tu comentario porque te estaré saludando al final del próximo video. No existen muchas formas de evadir una pregunta, pero la forma en que este señor lo hizo te va a sorprender. El presidente de Danilo Medina fue regular, bueno. Yo pienso que el lápiz ganó. El lápiz. El hijo no está hablando del lápiz, es de Danilo Medina. Oh, ¿de Danilo? Sí. Pero el mozo se perdió. Lo rompió el lápiz. No pueden perder, sábado 24 de mayo, el verdadero juidero en el bote, con todos los tigres más locos de Instagram. Dile tu plato. ¡Mierda, loco, se mocha, coño! Pero ven acá, bendito muchacho. ¿Y el ciego que tú traes? ¿Ciego? ¿Y te di medio mes? En la selva todo puede suceder. Y a veces, no todo es como parece. Hoy me di yo cuenta que no siempre el rey es el león. Tanto los animales reunidos en la selva que están quejándose, una huelga y de todo. Y llega Tarzán. ¿Qué está pasando aquí? Dice el oso. Tarzán, aunque tú no sabes. Aquí estamos toditos quejándonos. Porque aquí hay un gorila que cada vez que uno de nosotros va al río a beber agua, ¡pam! Nos da durísimo por atrás y nos deja hablando así. Dice la jirafa. ¡Es verdad, Tarzán! ¡Es verdad, Tarzán! Yo no sé cómo lo hizo, pero él llegó aquí. Dice una serpiente. Tarzán, hay que resolver eso. Hay que resolver eso porque uno no está viviendo en paz. Dice Tarzán, yo resolveré eso. ¿Dónde está el gorila? Dicen los animales. Él está en la cueva. Vé a ver qué tú haces. Tarzán coge la liana y se va. ¡Oh! Cuando llega a la cueva, coge un cuchillo. Se lo pone en la boca y entra para adentro. Se escucha pim-pum, pim-pum. Sale Tarzán. Dice el oso. ¿Qué es, Tarzán? Resolviste. Dice Tarzán. ¡Se me cayó el cuchillo! Aunque el castellano se considera la lengua materna de República Dominicana, el dominicano siempre lo acompaña con un dialecto que lo hace único. El dominicano, como yo he dicho aquí varias veces, para alabarte, engrandecerte, te tumba y te baja. ¿Tú lo ves así? ¿Él ha escrito libro? Sí, porque es un soco como así. ¿Cómo tú lo ves? Desbaratado. Doy el dedo. Sí. Yo digo que esa mano criolla es terrible. No es lo mismo que te digan, Ariadna, a mi favor, muévete que van a poner esa cámara. ¿Cómo es la mano criolla? Espera, muévete y ahí. Ah, no. Es un insulto. Permiso, permiso. Oye, me suena terrible. En este caso lo envía Alberta Echeverría. Vamos a verlo. Mi novia me dijo, estoy sola en casa, trae protección. ¿Qué me lo está con el hicero? Y me llevé a un guachimán. El que ha tenido vehículo, en algún momento de su vida ha pasado por una situación crítica. Imagínate cuando el motor no te quiere prender. En este caso es diferente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El gobierno pretende cambiar la zona colonial para otro lado. ¿Estás de acuerdo? No. ¿Y por qué no? Porque yo quiero que legalicen la marihuana. ¿Qué venden aquí? ¿Qué vendamos? Sí. Bueno, aquí vendamos varillas, glos y cemento. Creo yo que eso es lo que hay aquí. Oh, oh. No sé, no, estaba el maestro. Ok. Yo lo ayudamos. ¿Qué es eso? Eso es piedra. Mira, Naomi Campbell. ¿Quién es ella? Hola. Naomi Campbell. Naomi Campbell. ¿Sabes quién es ella, ¿verdad? La que nunca se puso yo, ¿verdad? Naomi Campbell. Quizás no sea una ocurrencia, sino más bien una vivencia. Pero está fuerte el caso. Escúchalo por ti mismo. ¿Cuál es tu experiencia más vergonzosa que tú has pasado en el sexo? Que la tipa le hedía. ¿Le hedía la tipa? Y no era lo de abajo. ¿Y quién era lo que le hedía? Los sobar. Y la mujer le temen a un hombre, le temen a un hombre hablador. Con lo que era tú sabes, la mujer no quiere saber los hombres habladores. Los hombres indiscretos. Un señor que viene caminando, lo encuentra, el amigo le dice, ¿y qué es esa cara? Nada. Me acaban de quitar el cigarrillo, el romo, la ropa gruesa. Y para cerrar la noche con broche de oro, les dejo este videito que me pareció interesante y divertido. Mira como este hombre armó su propio billar en su casa con manzana, mi gente. ¿Qué se ven aquí? Ahí está él de lo más bien disfrutado de su bebé. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y por aquí te voy a dejar los saluditos. El primer saludito es para Leyber Peña, Moisés Falcón, Morena Martínez de Este Curazar, Eleón Paz, Armando Bienvenido Pen, Omar Guerrero, Jiko, Reynaldo de Luna, Carlos Klin, Gilberto Jerez, Ignacio Cano Quesada, Teresa Frías, Máxima Adames, Joel Marte, Rose Cruz, Juan Adames, Alberto Herrera, Mister Asombroso, Natanael García y Juan Adames. Hasta un próximo video. Les mando muchos besos y un fuerte abrazo. Gracias.